2 2 2 2 2 2 2 malísimo 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 bien el no? el no el no vamos a morir el no eh ok va a tenerlo bueno su torre se les va a caer todo no 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 el scoop tiene epic connect no 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 que si es no 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 Uy Omae wa mou shindeiru NANI 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 No No What What Lo 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 Yip. Nice. que fue eso de verdad se muere orale es malo es malo es malo no la segunda es Tiki no que chuchin soy soy main chuchin que muere de muere de jajalo de jajalo jajaja fuck bye uuuu te llegaste a la explosión de la de esta madre si se le pega la segunda es Tiki ya se mueva ya déjalo 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 que malo me mataron we no 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 que malo ah ya se me rio , tengo 10 destv No se me juego el Leon y ya, ¿no? Incluso nada jeo como el Braille ¡No hay go! ¿Dónde es? Sí, va bien, pero pues... Hoy no Mira, el CD France tuvo 3 kills, 8 deaths y 6 assists Y tiene 250 juegos jugados con... ¿no? What the fuck? Sí, ¿para qué le había pasado? Sin juegos con Ayla, dude What? Qué malo ¿Sabes qué? No le doy una mierda A ver... The way of the Jesus Lol, ya, compré el bundle de chucho a la verga No me manches La chanclas del wey A ver, ¿qué cumpliría cómica con tu mina? Así cabrón y que sea el mejor que va a tener siempre, va a tener... ¡Ay, mira mi moto! Va a tener siempre free updates Siempre van a tener... van a andar agregando characters, van a agregar eventos, van a agregar muchísimas cosas Lo van a hacer casi, casi overwatch O sea, van a darle muchísimo support Oye, ¿viste que a los de Riesko Brandy nos regalaron un cupón? Sí Ya caducó ¿Neta? Sí ¿Y el juego de este? De... sí Deadbolt No ma... No ma, otro no, malo, se muere Güey, se me fue No ma... No ma... No puede ser Es que mi snipe no se había activado, entonces ya picó por accidente Ya, se muere ya Ok, ya... ¿Pero qué? Ah, no, sí, 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 la pote Todo pasivo Mira, ¿cómo se dice? La torre... Tira agua, ¿eh? Mira... ¡Ah! bail por fear Aguas, 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 aguas... No, 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 no Capacity Peer Vare Veo Ahorita que puedas ayudarme con el solar boss, ¿no? Sí Pero estoy acá, defendiendo Sí Jekyll y de acá abajo, vamos por el solar boss La regla general es quien tiene menos health no agarra No mames ¿Qué? No manche Si quiera me deja agarrar mi bichito red Neta WTF Te hice el body No mames Wipe out Que buen bull Hago ese por el smith Mami Mi love Órale Si pusimos Aquí en mi torre ¡Vamos por el...! ¡Se mueres, se mueres! ¡Este está! ¡Uy! ¡Nice! 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 ¿Sí? Tengo vida ¡No! ¡Tomo! Le dispare y no me mate Ya pusieron, ya pusieron Tengo Piers ¡No falle mi estúpido! ¿Ya te muriste? Más o menos ¿Dónde está Smiles? Híjole, ya lo vi No mami, le voy a hacer teleport A ver si puede Lo logre No tenía nada de vida Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿No le di? Se muere Se muere No, por danse muere Te sirve, dejense esto Va a hacer teleport porque que tal que viene allá atrás Ah, no manches. Tomo. Sí, sorry, no te puedo asistir. Ya, ya, ya. Voy a defender abajo. Van a tirar la torre pronto. Perfecto, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. A uno de ellos, luchamos. Luchamos ya, vámonos, vámonos, vámonos. A uno de ellos. Vámonos, vámonos. 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 mon GG esto fue fue una buena que buena match brutales What the fuck? Que estuvo brutal Que buen estreno para las chanclas estas